Bienvenidos, bienvenidos a otro partido histórico del Valencia, así a VCF Media anemos a tornar a revivir el título de campeón de la Supercopa de Europa que el Valencia va a conseguir davante el Porto aquel 26 de agosto del 2004 al Estadio Luis II de Mónaco, así a VCF Media te lo anemos a contar de nuevo también los comentarios de Víctor Barea, cuanta acaba de comenzar ya el partido a Mónaco el Valencia buscando la segunda Supercopa de Europa en la seva historia después de la Recopa del 80, ahora toca guañar al Porto y sumar esta segunda Supercopa de Europa que está en tornante a revivir así en VCF Media en aquel Valencia de Claudio Ranieri que tornaba a dirigirle aquí después de la DEU de Rafa Benítez ha comenzado el partido un Valencia que ha existido en el equipo titular en Santi Cañizares en portería, en Curro, Torres, Marchena, David Navarro y Carboni en defensa en Albel, La Baraja, Rufete y Vicente en el centro del campo y la dupla italiana que formaba aquí Valencia en Marco Diballo y Bernardo Corrari ahí están vechando las primeras acciones de este Valencia davant a Key Porto que era entrenado por Víctor Fernández y que tenía grandes jugadores con Pepe el que después va a ser jugador del Real Madrid Maniche, Costiña, Hélder Postiga que después va a acabar jugando en el Valencia primer minuto de Choc y así te van a contar en VCF Media Víctor Barea A por el tercer título de 2004 iba el Valencia Club de Fútbol la hora de la mano de un ex como Claudio Ranieri en su segunda etapa como técnico del Valencia Club de Fútbol y un Valencia que ya presentaba novedades adaptadas al nuevo técnico con la llegada y la puesta en el once inicial de Bernardo Corrari y de Marco Diballo un Valencia acompañado siempre por su afición casi 5.000 valencianistas en el Estadio Luis II listos para disfrutar de una nueva final de su equipo a por la conquista de la Supercopa de Europa como ya sucediera frente al Nottingham Forest En estos primer inicio del partit ahí en Mónaco con día Víctor Barea en 5.000 valencianistas a las raderías que van a viajar capa a la ciudad de Monegasca pues en bus, en coche pero va a haber también un desplazamiento masivo de aficionados pero bueno como el seu equipo el Valencia pues culminaba en este título de la Supercopa la mejor temporada de la segua historia porque recorden que este Valencia venía de guañar el doblet la Liga la UEFA la Liga de Sevilla la UEFA de Goteborg en aquella temporada 2003-2004 va a ser la deuda Rafa Benítez y Claudio Ranieri va a dirigirle aquí cuantar ahí este embechen que el Valencia atacaba desde los primeros momentos y ahí estaba Vicente Rodríguez el puñal de Benícalap a Traure de banda desde la parte izquierda en aquella Valencia que bueno que aquella este se va a incorporar los italianos Marco Diballo Bernardo Corradi que van a vindre al Valencia bueno para pagar el deute evidentemente que encara tenía el Valencia en todo el tema de Mendieta vingueren estos jugadores italianos pues bailes ordres de Claudio Ranieri que también va a retornar aquí y Valencia equipo firme equipo rocoso bajo las órdenes de un técnico que ya sabía lo que era triunfar y levantar un título lo hizo con aquella Copa del Rey del 99 y que ahora años después se iba a volver a conseguirlo en este caso en un escaparate a nivel europeo y ante un equipo como el Loporto que venía de conseguir nada más ni nada menos que la liga de campeones frente al Mónaco y que la temporada anterior había sido campeón de la UEFA todo un auténtico equipazo el que tenía delante el Valencia y que era entrenar pero un español per Víctor Fernández en el minuto y a cuatro estén de esta primera part empata cero el marcador ahí estén vechent a Rubén el Pipo Baraja se va a cambiar después de guanyar el doble la UEFA se va a pelar el cap y ahí estén vechent con el carrapat pelat a Rubén el Pipo Baraja jugó ante el Valencia Curro Torres Curro busca ante el pase una traba al Tarrere el Valoyar que entra Curro per banda bola arribar Curro Torres línea de Fons busca la centrada el Valoy está ayudando la Curro Torres la pilota ahí pera Rufete se rechira dislaria el Valoyar que elía queda a Tarrubén el Pipo Baraja en la frontal del área y el llansamen que será la perda alta de la portería de Vítor Bahía que era el porter del Porto en esta jugada ahí que está en Bechent repetida se való el rebuch la defensa del Porto le queda al Pipo y la pilota que se va a perder alta del traveser de Vítor Bahía el porter del Porto Per cert en aquel Porto como a porter suplente estaban uno el que después va a acabar siendo entrenador del Valencia dos históricos desde luego del fútbol portugués y que ahí estaban desde luego también Vítor Bahía reconocida su trayectoria en el conjunto portugués y en nuestro fútbol en el Barcelona siendo el guardameta titular cuando ahí veíamos el primer aviso la primera llegada del Valencia al Club de Fútbol con esa internada por banda derecha de Curro Torres finalmente el balón acabó en saque de portería con el lanzamiento alto desde la frontal del Pipo Baraja Saragutu una falta sobre Bernardo Corradi Litalia la falta que a votar el Valencia esa falta lateral desde la par dreta está la dupla italiana del Valencia que formó a Diballo y Corradi allá va la falda Peral Valencia Vicente Rodríguez la encarga de lanzarla Buscante ahí el balón de Islaria y si Vítor Bahía de Punx a Rebuchad y esa pilota que la trago ahí el Porto gole al Alon Yark buscante al Seus davanter Salder Postiga y a Benny McCarthy que formá en la davantera de aquel Porto Antara Gut una falta a Nuno Valente el del Postiga que años después se acabaría vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol ahí el encontronazo en el salto se acciona balón parado buscaba el remate de Ibaglio y fue más una acción fortuita entre Vítor Bahía y su compañero Nuno Valente que por la aparición del delantero italiano del Valencia Club de Fútbol arriba en día al minuto set de esta primera parte empata será el marcador la pilota que la torna ahí Bernardo Corradi para defensa del Porto otra ola pilota Pepe que después va a acabar sin jugador del Real Madrid pero en aquel entonces formaba parte de este Porto que venía como he comentado de guanyar la Champions la pilota Rere para Vítor Bahía pero Davant tenía a un Valencia que venía de hacer la suya mejor temporada guanyan la Liga guanyan la UEFA y que después recorden Víctor va a ser anomenade en el mes de jener mejor equipo del delmon porque acabaría guanyan también esta Supercopa de Europa es un Valencia que al final pues tras mucho trabajo tras dos finales perdidas pero consiguiendo por fin el título de la Copa de la UEFA y la confirmación en esta Supercopa de Europa le llegó ese reconocimiento y fue nombrado efectivamente mejor equipo del mundo peleaba precisamente junto con el Porto por méritos deportivos por esa posición y finalmente pues ese prestigioso trofeo que está en las vitrinas del Valencia Club de Fútbol mejor equipo del mundo nada más y nada menos el Valencia que por ejemplo iba a conseguir en una jornada como la de hoy ese título de Supercampeón de Europa ante atacaba el Porto ahora per banda dreta pero ahí estaba de nuevo la contundencia también defensiva de este Valencia ahí Amedeo Carboni en esta jugada en compañía de Carlos Marchena se defensa que en aquel partido formaba Curro Torres Marchena David Navarro y Amedeo Carboni el córner que va a ser Peral Porto Avaló Parat va a traure Carlos Alberto el Brasiler allá va Carlos Alberto la pilota Montt el valor rebuchat el Valencia pero la pilota de nuevo continúa en poder del Porto penchante y se bailó a Seitaridis el grec el central la pilota que le queda ahí per banda Maniche estaba defensante ahí el Valencia ahí está Vicente Rodríguez davante el jugador portugués y a la fila la pilota de nuevo acaba en córner Vicente ahí defensante Carlos Alberto el jugador Brasiler del Porto de nuevo córner el segundo consecutivo para el equipo portugués allá va a traure Carlos Alberto la pilota no penchada d'Islaria el Valencia el valor que le quedaba ahí al jugador portugués y ve era Nuno Valente el que ha buscat el remat final y la pilota que se en va per línea de banda trago el Porto rápido defensante ahora Valencia Valencia que en aquella final de la Supercopa de Europa a base de Treball a base de ser un bloc acabaría conseguint el título en un buen Treball defensivo que era lo que caracterizaba a este equipo la seguridad la solidez defensiva el Treball y la presión en el centro del campo ahí está el Llan Samenti y la parada de Cañizares el Llan Samenti y la gran parada de Santi Cañizares arribando al minuto de esta primera part la ocasión pero al Porto pero a la gran parada de Santi Cañizares en esta treta de banda ahí está el Colpech y la gran parada de Santi Cañizares sí señor con los puños siempre atento responde a la perfección el dragón estaba el guardameta del Valencia al Club de Fútbol apareciendo cuando se le necesitaba y ahí alejando el peligro de la meta del Valencia Club de Fútbol en lo que había sido el primer aviso del Porto en el encuentro la seguretat también la portería del Valencia en este minuto y a Dick Deu en el que estén arribando al once en la primera parte empata cero al marcador la pilota de la Valencia ahí está Rufete se entran desde la banda derecha buscando el remate ahí desde a Manter de Marco Diballo de Corradi la pilota a la fin que se va a Ambella Vítor Bahía en dos tiempos se le había nato un poco complicado el balón había cogido mucha altura dudaba de si iba a pegar en el larguero o no ahí trató de agarrarlo se le resbaló pero en dos tiempos pudo hacerse con ese remate el futbolista italiano alejando el peligro de la portería del Porto la pilota de no que va a ser Peral Valencia Amedeo Carboni extraor de banda buscanta ahí a Vicente Carboni una otra volta y se való la pilota que ha tocado en el jugador portugués y es banda de no Peral Valencia desde la parte izquierda Terrain de Chopropi Revivín de no así en VCF Media aquella final de la Supercopa 26 de agosto 2004 Mónaco Stade y Luis Segón el Valencia acabaría a conseguir este título culminando una gran temporada después en aquella Lliga pues la verdad es que va a ser irregular Peral Valencia y Peral Claudio Ranieri pero bueno comenzaba a ver en vez de título de la Supercopa a lo que rebucha en defensa el Valencia la pilota capa Terrain de Chopportugués el Valencia que lo tenía muy claro era estar seguro atrás aprovechar cuando podía lanzar ataques de forma segura y sumando efectivos y mientras esperara que Loporto llevara la iniciativa decía anteriormente un equipo que venía de ganar la Champions antes la UEFA y que ojo porque ese mismo verano muchos de esos integrantes del equipo portugués habían sido subcampeones de Europa en aquella Eurocopa disputada precisamente en Portugal donde cayó ante Grecia en la final ahí estaban los Costiña Maniche y compañía además de Víctor Bahía por supuesto la jugada que estaba invalida y está en vecienda Víctor Fernández pero aquel entonces entrenador del Porto el técnico español ganaba Pedre esta final davante el Valencia ahí está Joan Vicente Vicente en el pipo Baraja ahí en el centro del campo Albelda y Baraja forman ese doble pivot ahora cambiante Albelda a la derecha pero Curro ahí está Curro Torres a la pilota entran dentro de Territ de hecho el equipo portugués la internada de Curro Asbaracao per la pilota la recupera el Porto al ópera Benny McCarthy ahí está se la importa McCarthy la pilota Albalo Yark pero hay que entrar ahí era Maniche pero al talla ahí Anath David Albelda capitá del Valencia con todo Dur contundente ahí daban Maniche vaya duelo vibrante fíjate que centro del campo el del Porto Costiña Costiña Maniche pero es que en el Valencia estaba Albelda Baraja a ver quién podía más afortunadamente fueron los nuestros como han visto en esta yugada de poderío sí señor de David Albelda Rivante al minuto 14 de esta primera parte empata cero al marcador Való para el Porto cercle central cambiante el choc a banda izquierda equipe portugueses Nuno Valente Arrere en la pilota impresionante ahí también Valencia para recuperar el valor está Valvelda Baraja en la pilota ahí está el Pipo Arrere buscando a central Trau y se pilota Carlos Marchena el valor pero falta de Hélder Postiga sobre Carlos Marchena Hélder Postiga que en el desprese en el Sánchez acabaría sin jugador del Valencia ahí tenemos a nuestro míster a Claudio Ranieri detrás en el banquillo esperaban su oportunidad hombres como Mixta y Pablo Aymar que van a salir en el segundo periodo seguía el técnico italiano de pie dando constantes instrucciones la evolución del partido la pilota que la traba el Porto Balonjar buscó en territorio Valencienista ahí estaba tratando de recuperar Baraja y esa pilota el Thay ni a falta la falta ahí el IAFET Carlos Alberto y la Tarcheta la primera Tarcheta Groga para el del Port de Sagún pero a David Navarro la primera del encuentro ahí va a haber un jugador del Valencia Club de Fútbol llegó tarde ahí el 17 del conjunto blanquinegro y el colegiado que le mostró la cartulina amarilla al jugador blanquinegro David Navarro y Marchena en la pareja central en esa final de la Supercopa falta pero al Porto falta Perillosa y ahí está colocan la tanca Santi Cañizares rebasad el primer cuart hora de partida el minuto 15 empata será marcador entre Valencia y Porto allá va el llansament de la falta la pilota les mans de Santi Cañizares ahí ven llansada pero Benny McCarthy Evelia Pegat pero estaba bien colocada anteatente Santi Cañizares en dos tiempos se hizo Santi Cañizares con ese esférico bien situado defendiendo la meta valencianista siendo completamente de negro el guardameta del Valencia atajando sin problemas ese esférico en el lanzamiento del libre directo y ahí Carboni ahora también davante el brasiler Carlos Alberto la Italia derecho trao de banda al Porto ahora ahí estaba Altair Rubén el Pipo Baraja también se no look me sorprendía a Toche después de aquel Steve se va a rapar el cap el Pipo no le fue mal en ese partido el cambio de look porque bueno después con Borema acabaría Marcant y en Carrilante la victoria de este título de la Supercopa que está en Torrante Regulia sin VCF Media faltará Vicente la dicha trao Rapid Carboni buscando al seu compatriote San Marco Diballo a Corradi traba también Banda Rufete el Való recupera el Valencia en la zona ampla está Curro Torres Dixali la David Alvella el de la Pau la Llarga pero a Curro per Banda per Reindecho el equipo portugués a Rere pero a aquel Rufete Rufete Bolchugarro una travolta buscaba el pase interior la adiciona travolta a Banda pero a Curro Torres la va a centrar Curro el valor rebuchado para la defensa del Porto la recupera el Pipo cambia el Chao Baraja a la izquierda pero Vicente Aysenbal de Benicadá busca la centrada el valor se le queda a Kurt la pilota rebuchada para la defensa del equipo portugués la trao en Eich pero ahí estaba la presión lo que díamos la presión de este equipo para tornar a recuperar la pilota que buena Rufete en la lluita la Perth pero ahí está en Bechen lo que está en diente el Treball la presión que desde el primer momento va a hacer el Valencia en esta final de la Supercopa de Europa saber ocupar los espacios en el terreno de juego tener controlados todos y cada uno de los metros del césped y a partir de ahí los movimientos que estaban muy claros con ese 4-4-2 que presentaba el Valencia todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y ahí estaba pues ese sistema ordenado que siempre presentaba el equipo del general el equipo de Claudio Ranieri ya en el minuto de Witt de Choc de esta primera parte empata 0 el marcador entre Porto Valencia Valencia Porto Való en Yark y buscan territorio valencianista la pilota que la recupera una otra volta Curro Torres per banda dreta Curro que la va a chugar buscar el pase ahí pera Bernardo Corradi Corradi en la lluita ahí en Belcentrals del Porto ahí estaba Pepe y después acabaría militante en el Real Madrid pero ahí estaba la lluita entre Pepe y Bernardo Corradi ver a Pepe con el 7 en la espalda hace daño a los amantes del buen fútbol tiene muchas características pero ni mucho menos la de un 7 al uso Való y Arcaí que ficaba el Porto pero recupera en defensa Valencia la troca Robón y la chúa Llarga una otra volta Való ahí pera la esquerra pera que la chúa y Vicente se va al freno todo pasado y eso es falta clara falta clara obstaculiza claramente el jugador del Porto Vicente Rodríguez se enanaba claramente y la falta de Jorge Costa del capitán del Porto es clara obstaculizante a Vicente en aquellos momentos para muchos el mejor extremo izquierdo del mundo un Vicente Rodríguez ya consagrado habitual de la selección española ganador de títulos con el Valencia Club de Fútbol y que solamente había una forma de pararlo que era precisamente con faltas como en esta ocasión pues a ver esta falta en este minuto en este minuto casi 21 de la primera parte vicemarcador de 0 a 0 Traure aquí portugués tallaba de nuevo el Valencia la pilota de nuevo fuera Traure de nuevo el Porto desde la par la divisora de los Terrells de hecho pilota pel equipo portugués ahí la recupera Valencia el Baraja jugaba barrera pero David Navarro la pilota para el Porto ataque en ellos desde la banda las que es rara en esa pilota se comportan uno valente busca la centrada el Való d'Islaria entraba al remat Postiga y McCarthy trao la defensa al Valencia la torna a recuperar Való penchado la otra vuelta d'Islaria pero ahí sense problemas la pilota a les mans de Santi Cañizares en ese tipo de acciones era muy difícil hacerle daño al Valencia una defensa ordenada con predominio del juego aéreo y ahí veíamos como quedaban en nada los intentos de ataque del Porto a Tingu que hiciera ahora Vítor Bahía al porter portugués y ni se va a lo llar que le viene ficata ahí a Rufete está el Príncep de Mónaco en aquel partido disputat en el estadio Luis Segón en la capital Monegasca Valencia tratan de recuperar Rixa pilota en el centro del campo a falta ahora que le han fet a Marco Diballo a falta de Costiña y el valor que va a ser Peral Valencia ya en movimiento a la dreta y la ficada Vidal Velda pero a Curro Torres Curro que busca una otra volta a las entradas valor de Islaria la pilota de la rebucha y la defensa portuguesa volvió a recuperar Vicente en la lluvia Teidaba McCarthy ahí aparece y se genera otra volta Vicente para importarse la pilota Vicente que va a entrar continuo Vicente en el valor busca la centrada y no a Pogut recuperan los portuguesos el valor que el Fiquen enllar buscar territorio valencianista pero de nuevo a recuperar la pilota la defensa de la Valencia para Echuar Larreire para Soporter para Santi Cañizares en lo que esté en Vecente Yadik una seguridad defensiva del equipo Yadik en estos 22 minutos de choque por Tem de esta primera parte de la final de la Supercopa de Europa Guantara estaba en Foracho Vicente Rodríguez en esta jugada incluso viendo como con el transcurso de los minutos una vez más el Valencia iba madurando a su favor el partido como así se está viendo ya más participativo por ejemplo un futbolista como Vicente también veíamos antes la aparición de Marco Diballo el Valencia que poco a poco iba desconectando desenchufando a su rival y él se iba sintiendo más cómodo sobre el terreno de juego la pilota ahora que la recupera el Porto a luego en banda izquierda hay que atacar Berain 1 Valente la centrada y el remata ahí de Hélder Postiga que Senanat Fora pero Bon remata ahí de Hélder Postiga esa pilota que le ven servir desde la banda izquierda y el remata croatic de Hélder Postiga se marchó alejado de la portería de Santi Canizares que rápidamente corregía a su defensa e insistía en la importancia de las marcas porque si por algo se caracterizaba de Hélder Postiga era precisamente por un dominio del juego aéreo como vimos en su etapa en el Valencia también por momentos la pilota ver al puerto desde derreres de la defensa la trao llarga buscando territorio valencianista Munt votaba ahí David Navarra un compañero de McCarthy el valor que acaban los peos de Curro Torres que trao ya la pilota pero aquí chue el pipo el valor llarga de Baraja buscando territorio el equipo portugués pero la pilota la han recuperado pilota relatroza y Taridis el Grec buscando el pase ahí desde la banda espera que se nanara ahí Hugo Leal Hugo Leal a la pilota la fica perdín el valor buscando ahí a Costiña recupera Valencia la pilota está tocando una travolta Rere Baraja Baraja espera Rufete la dice Rufete espera que entre Curro Torres desde la banda currombe el valor la dice pero el pipo entra una travolta ahí el pase pero a Curro Torres ha tocado en un jugador portugués y la pilota va a ser treta de banda que trae rápido el Valencia Rufete pasa una otra volta que se en va a fora ha tocat en un jugador del Porto y la pilota que va a ser Peral Valencia en el minut 25 de esta primera part continúa el 0-0 marcador buscant ese gol que encarrile la victoria en esta final de la Supercopa el Valencia encara tardaría los minutos pero bueno que el Valencia encarrilaría el partido y este título de la Supercopa de Europa Guantara ni a córner favorable Peral Valencia en acción pues el ejemplo de lo que comentábamos a balón parado el peligro también del Valencia con hombres de envergadura que lástima midió un pelín mal el delantero italiano y no acabo de conectar del todo bien pero se marchó muy cerquita de la portería de Vítor Bahía bueno pues atacantará el Porto pero bueno el Valencia que estaba teniendo también en las ocasiones como esta de Marco Diballo Guantara una espenta clara de Jorge Costa sobre Corradi la pelota ya Moviment Peral Valencia ahí se la vola a portar Rufete busca el lanzamiento Rufete y el balón que se va a Perdalt en la portería de Vítor Bahía en la lluvia repetida el remate ahí de Marco Diballo una muy buena ocasión la cattingut del Valencia se llevaba las manos al rostro el delantero italiano siendo conocedor de una buena oportunidad que había dejado escapar un buen centro rosquita hacia adentro y ahí acabo de conectar al cien por cien y eso hizo que no encontrara la portería Valora defensa del Valencia le va a tocar Carboni y ya pilota se en va fuera y es banda el equipo portugués para que traga ahí Seitaridis el Grec que va a traer de banda pinchar ese valor de Islariel Valencia la pilota amunt esa pilota que la va a traer ahí la defensa valencianista la ayuda también de los davanters que bien va a ir a defensar esta jugada d'atac del Porto está Seitaridis para una otra Supercopa de Europa y ahí vemos ese fondo con los seguidores del Valencia Club de Fútbol predominando el color naranja en las gradas del estadio Luis II durante todo el día en la ciudad Monegasca se hizo notar la afición del Valencia Club de Fútbol como en cada desplazamiento a cada final acompañando siempre al equipo la otra volta al Valencia pero bandareta ahí está volia combinar Curro Torres en Rufete la falta clara la que le han fet a Rufete la falta de Nuno Valente y la arbitra del partido del norueg Terje Auge que no adoptaten a señalar y se falta sobre el jugador del Valencia ahí está Vicente la cama cambiada el de Benicalap a votar y se falta pero a Valencia Vicente Rodríguez el Valo ahí pencha de Islaria trao la pilota el Porto el rebucho en otra volta es Nostra y la va a recuperar Vicente la tocaba bueno la combinación entra Vicente per banda Vicente que se entra la central que se le queda curteta el Valo que arriba ahí Beninte en segunda línea pero a Gut falta Clara Curro Torres la falta Clara Curro Torres Ana Natalia busca el Turmei de Curro y la falta Segut clarísima muy bien Carlos Alberto insistiendo ahí en zona peligrosa sin dejar salir al Porto y forzando una falta a favor del Valencia que puede ser una acción peligrosa para el equipo de Ranieri pues allá va la falta pero a Valencia ahora ni hay una caiguda de Islaria ni de Tot va al árbitro va al árbitro en Noruek Terjeau porque ahí Agudetote una caiguda de Islaria hay un jugador del Porto tendió en el suelo del Porto y la Valencia Marchena de por medio le pide calma al colegiado aparece el de Postiga Pepe ahí o no estaba Pepe ya apuntaba Maneras sí, sí, sí y ha apuntado Maneras el central portugués que acabaría en el Madrid que ya saben en el Madrid el historial de Pepe pues bueno en aquella final de la Supercopa también Pepe va a perder la Eseues como está en Bechentara en esta jugada ahí en Bernardo Corradi un golpe fortuito la batería italiana le dice una manotada sí la Borisa falta lateral va a la otra vuelta rebuchada pero sí ahora le gusta ahí una manotada clara de Corradi sobre Pepe es verdad que yo creo que no ve a Pepe pero quizá una de las pocas veces en las que Pepe tenía razón había sido él el golpeado bueno intentan el Valencia buscar ese gol que encarrile este título de la Supercopa de Europa minuto 31 y Mitch de la primera parte 0 a 0 el marcador pero Valencia está intentando va Traore Curro Torres desde la banda dreta terreno de Cho del Porto la pilota buscante a Edi Bayo va Curro Neborell a centra de Curro baraja gol y gol del Pipo del Pipo del Pipo baraja gol gol el gol del Valencia el gol de Ruben el Pipo baraja en el 32 ahí está la jugada la treta de banda Curro Torres que se entra y ahí estaba Ruben el Pipo baraja de Cap que un remate impecable no ha podido arribar Vítor Bahía pero a ficar el 1 a 0 el marcador a propar al Valencia el título de la Supercopa entrando con todo desde segunda línea el Pipo baraja después de ese saque de banda la combinación de Ibaio Curro Torres el 23 que pone el balón al interior del área y puso con la cabecita lejos del alcance de Vítor Bahía el balón al fondo de las mallas Rubén el Pipo baraja no se despeinaba en esta ocasión el 8 del conjunto blanquinegro lo celebraba la grada del Luis II donde estaban los aficionados del Valencia Club de Fútbol el campeón de la Copa de la UEFA se ponía por delante en el marcador gracias al tanto de Rubén Baraja quien gran gol quien gran gol de Rubén Baraja quien remate impecable de Cap van a la centrada de Curro Torres pero ahora tenía córner y tenía que defensar el córner que va a votar ahí el Porto la pilota la 3 Hugo Leal Valor Rebuchad per la defensa valencianista pero bueno y ese gol que apuchata al marcador en una gran yugada si señor Curro Torres que trae banda y la tornaba en ahí y ahí está Curro el protagonista en la centrada del gol de Rubén Baraja que encarrila que encarrilaba evidentemente este título de la Supercopa de Europa davante el Porto que facilidad tenía Rubén Baraja para llegar desde segunda línea incorporarse clásico centrocampista con llegada que además tenía otras muchas virtudes la buena colocación el cambio de orientación y el tanto del Valencia cuando ahí había ahora una tangana después de un encontronazo entre jugadores del Valencia y del Porto con Albelda de por medio el carácter la garra que tenía este equipo sí señor con Baraja con Curro Torres con Rufete con Vicente de la Pobla Llarga el futbolista del Porto cuando ya estaba en el suelo se quejaba y también Nuno Valente y el colegiado noruego que quería poner paz pero el Valencia que había golpeado primero y que además decía que se lo iba a poner muy complicado que si quería el Porto sacar algo positivo de esta final iba a tener que hacer prácticamente lo imposible y no lo consiguió ahí está traen la falta en Curtet el Porto el remate ahí de Islaria el capital que es Enanata fuera ahí había rematado Jorge Costa el capital del Porto cuando esté en Vechende no la lluvia repetida Quina centrada de Curro y Quina remate espectacular de Cap de Baraja Reza Pouffer Víctor Bahía es un remate más allá del punto de penalti y que le pega de tal manera que le imprime una velocidad espectacular al balón más allá de la colocación por supuesto por mucho que saltara Víctor Bahía no podía hacer nada ante ese remate del Pipo Baraja 1-0 en Carrilante el Valencia el título de la Supercopa que acabaría Guanyant aquel 26 de agosto del 2004 que está entornando a reír así en VTF Media en esta final de la Supercopa de Europa ahora es el Porto que busca atacar ahí la portería del Valencia defensante el equipo de Claudio Ranier la pilota que se la porta ahí Nuno Valente desde la banda derecha busca la centrada curta en curta ahí la pilota la traba el Valencia Xévalo ahí traía Rapids pero la recuperación Guantara Goto una falta perdagere la falta perdagere clara de Bernardo Corradi del davantero Italia del Valencia sobre el jugador portugués sobre Costiña llegó tarde ahí el delantero provocó esa falta que permite un centro al interior del área valencianista ordenando la barrera y fijando las marcas Santi Cañizares falta lateral perillosa en contra del Valencia que va a votar el Porto colocante ahí al seu jugador Santi Cañizares allá va la falta el balón penchato la pilota que la traba el Valencia recupera el Porto le da una torna penchata Marcaldislar y esa pilota pero que atent pero estaba anulada estaba anulada la jugada con la mano de Benny McCarthy en la más y se la habían portátil la más claramente el davanter del Porto como este repetida la jugada se la habían portátil la más claramente el davanter del Porto Benny McCarthy Valencia que ya se había puesto por delante en el marcador que había sido un equipo efectivo porque más allá de esa acción de Dibayo pues poco trabajo para Vítor Bahía pero claro la dificultad ahora del Porto era ser capaz de encontrar un hueco en la zaga valencianista y de perforar la meta de Santi Cañizares una de las grandes cualidades de este equipo el trabajo defensivo sí señor que también en aquella final se va a caracterizar por la seguretat por la fortaleza defensiva de aquella Valencia también está enviando el 38 que hará un final de esta primera part que está goñando el Valencia 1 a 0 con el gol del Pipo pero ahora juga el Porto la pilota en banda dreta el balón a otra volta ahí buscando el centro del campo del equipo portugués en Anaba el Tai perfecte de Carboni recupera la pilota para Vicente ahí está Vicente Vicente la pilota para Marco Di Baggio arrancaba ahí la Italia continuó Marco Di Baggio en el valor Marco Di Baggio le ha colocado a Dispera Corradi Corradi Di Baggio el valor para Vicente que no arriba no arriba a Taiye Vicente no se ha podido culminar esta jugada entre la dupla italiana y también la aparición final de Vicente Rodríguez una lástima demasiado largo el envío la pared ahí a combinación entre los italianos con la internada de Vicente Rodríguez pero no llegó por poco el de Bení Calab Trau el Porto la pilota capa territorio y valencianista aló ahí para el equipo portugués la pilota en banda dreta para que jugara a ir a Seitaridis y a falta ahora de David Alvelda a falta de David Alvelda sobre Hugo Leal el jugador portugués y el castigo para el de la Puebla Llarga la cartulina amarilla segunda del partido segunda para uno de nuestros jugadores llegó tarde el 6 del Valencia el capitán que se disculpaba la vio antes David Navarro ahora el de la Puebla Llarga segunda tarcheta que trae el árbitro del partido el Norueg Tergeauge avanza David Navarro ahora David Alvelda la falta ver al Porto tenía que defensarla para Valencia esta jugada Való Amunt la pilota Dislaria de Valencia Való rebuchada la trau Vicente de Cap la pilota pera Diballo Diballo Vicente Vicente que la chúa llarga buscante ahí a Bernardo Corradi este minuto 40 en el que estén en la primera parte en ese marcador 0-1 guañante la Valencia en el gol del Pipo Baraja en el 32 ahora recupera el Porto la pilota el equipo portugués en Belvaló la pilota ahí en el centro del campo Menechant el pase a la dreta pera Jorge Costa ahí ha recuperado la pilota Valencia se la aporta Vicente ahí era Alvelda volía a dir Alvelda la volía colo Karen Yark pera Diballo pero ahí el que arriba hace gutseit Aridis el jugador grec y ya la pilota ahí pera que la traga Pepe Pepe a la izquierda pera Nuno Valente lateral portugués buscante ahí a Manich ahí que se nanara Hélder Postiga ahí está el davanter portugués Postiga busca el llansament desde Junta y se nanat fora el llansament de Hélder Postiga era prácticamente imposible sorprender a un guardameta de la categoría de Santi Cañizares intentó la acción individual pero el lanzamiento muy desviado el Valencia muy cómodo afrontando la recta final de la primera mitad envía en el minuto 41 trajo Víctor Bahía Való en Yark la pilota monta ahí en compañía McCarthy botaba Carboni en él Való ahí rebuchat vol recuperar la Valencia en la yute esa pilota está corrada y reclamaba más Noni Arres a Ruffete en banda Ruffete colocó la pelota estaba en forachoc estaba en forachoc Marco Diballo había arrancat en posición antirreglamentaria el davanter Italia de la Valencia y se va a lo que le había colocat Ruffete a Diballo pues ahí la situación del delantero italiano viste Nisha toma que estábamos el chustet el forachoc había señalado la asistente de Tergeauge estuvo rápido ahí levantando el banderín ahora la amarilla para McCarthy por la entrada llegó tarde sobre David Albelda la primera para un futbolista del Oporto la tercera del encuentro en vez en la jugada repetida la falta clara de McCarthy sobre David Albelda y la tarjeta clarísima a Traure Carlos Marchena la falta para Valencia el Sevilla que colpecha enllar pilota Munt ahí se va a anar directamente fuera no arriba Bernardo Corradi y la pilota que va a ser Peral Porto y Corradi en compañía de Jorge Costa el veterá y capitá del Porto la pilota ahora que la trao Pepe Pepe en el valor Arrere buscando ahí a Jorge Costa Pepe a la izquierda pero en uno valente uno valente buscaba ahí a Hugo Leal Balón Yark la pilota que va a ir a banda a la izquierda ahí no ha podido controlar McCarthy ya pilota que es Enanat Berline de banda Baló que va a ser Peral Valencia ahí va Traure Curro Torres Curro ante el pase Baraja cambia ante el shock con siempre fea esos cambios en Yark Orientachi ven colocada siempre Baraja Vicente el Pipo busca el llansame Baraja y el balón que atrapada ahí Vítor Bahía una travolta Baraja en protagonista que ve le ha pegado el Pipo no se huape en esa pero atrapada ven colocada Vítor Bahía la potencia en el disparo de Rubén Baraja una de sus características una vez más con esa llegada desde atrás tratando de sorprender desde fuera del área estaba bien situado ahí Vítor Bahía aunque con algún que otro apuro pudo tener el disparo del 8 del Valencia Club de Fútbol pues este Marribán ya la fin de esta primera part minuto 44 cuando va a haber una falta ahora en contra Valencia la va a traer el Porto coloca la tanca Santi Cañizares están ahí este envechente y se señala siempre de Santi Cañizares cuando colocaba la tanca al seus jugadores esta falta perillosa ya en el tranfinal de esta primera part pero al Porto tenía que defensarla que el Valencia está guañán que está encarrilante el título la melgol de Baraja en el minuto 32 Veranarsen al descanse en ese marcador favorable a votar la falta el Porto ni un minuto ha hecho hasta el 46 nos vamos a marchar de temps extra lo que ha decretat el árbitre que le queda esta primera part que está guañando el Valencia 1 a 0 con el gol de Baraja este mechente no la lluvia repetida ese último llansamiento del Pipo que ha atrapado Vítor Bahía va a traure Santi Cañizares la pilota Mund el Valoy que vol recuperarlo el Valencia y ahí estaba Bernardo Corradi que den segundos espera que se cumplisca ese minuto extra que ha decretat el árbitre el Noruech Terjeauge a esta primera part de esta final de la Supercopa de Europa que está guañando el Valencia 1 a 0 a Melgol de Rubén el Pipo Baraja el minuto 32 queda en segundos y ahí está el final de la primera part el Valencia que se envalde descansa Melmarcador favorable 0 a 1 a Melgol de Rubén el Pipo Baraja la mesa apruebe el título de la Supercopa de Europa preparad para contaros ya la segunda part de esta Supercopa de Europa que el Valencia te encarrilaba el título después del gol que ha marcado Rubén el Pipo Baraja en la primera parte en ese minuto 32 en este 1 a 0 45 minutos perdaban la segunda parte para culminar Atre Títol en Atre en esa gran temporada que va a ser para el Valencia el 2004 sin duda un año que pasa a la historia del Valencia Club de Fútbol cuando ahí tenemos a nuestros futbolistas ya saltando al rectángulo de juego sin cambios en las filas del equipo de Claudio Raneri tampoco se apreciaban sustituciones en el de Víctor Fernández por lo tanto los mismos 22 protagonistas sobre el terreno de juego sense cambios el Valencia pero el inicio de esta segunda part ahí estaba Rubén el Pipo Baraja el autor del gol del Valencia que encarrilaba el título de la Supercopa de Europa la árbitra partida Erge Auge Santi Cañizares y todo preparat para el inicio de esta segunda part en este estadio Luis II de Mónaco en 5.000 valencianistas en las graderías pero a ver como el Valencia guayaba esta final de la Supercopa todo está preparado todo está pum va a comenzar la segunda part la pilota en el cercle central comienza la segunda part la pilota movimiento la Fica el Valencia venga para culminar este título así en este estadio Luis II de Mónaco amb el 0-1 dice marcador favorable pero ahora ni había que rematar la faena ni había que rematar la victoria en esta segunda parte en estos 45 minutos que nos queden perdavant la pilota Herrera la trao Jorge Costa el capitán el Porto buscando el pase ahí Herrera cambiando el choque el equipo portugués a banda izquierda ahí en caranta Curro Torres la pilota Herrera la Fica ahí se való era Maniche y ahí estaba Altai David Navarro traguen la pilota pero a Valencia se való ahí en la lluita Marco Diballo el davantero italiano esa dupla italiana que va a formar la davantera Valencia en aquella final de la Supercopa Marco Diballo y Bernardo Corradi la falta de Pepe sobre el delantero del Valencia y a la primera ojo acción ofensiva del equipo de Claudio Raneri ahí está Vicente Rodríguez pero anda Esquerra busca la centrada el balón de Vicente buscaba también portería y ahí Víctor Bahía ha desviado fuera pero que le había pegado ahí Vicente buscaba una centrada una centrada a Chut y el balón ahí colocan la más Víctor Bahía porque la centrada a Navadín se envenenó el centro de Vicente Rodríguez y no le quedó más remedio al guardameta del Porto que enviar ese balón por encima de su portería nueva acción de balón parado para el equipo de Ranieri el balón en el córner pero a Valencia la pilota rebuchada se baló ahí que trae finalmente el Porto se aporta la pilota Jorge Costa el balón en Yark ahí volía tallar y se apilota que recupera el Porto Defensanta y Carboni desde Darrere ahora pero el Pipo Baraja el Pipo ambelbaló trae y se apilota Arrere ya buscanta Rufete pero anda derecha ahí está Rufo pase Rufete pero a Marco Diballo le ofrece un auto pasa a Marco Diballo en la lluita ahí a Pepe el central portugués a Marco Diballo y la pilota agarró por la espalda a Pepe y cometió la falta la pilota ahí que la va a recuperar el Valencia ahí está Baraja la pilota a banda esquerra pero a Carboni entra Carboni per banda Carboni que lo intenta la deixa pero Vicente Vicente per Dins continúa Vicente Vicente a la pilota ya Soletes a fer la jugada al final y la han llevado y el balón el recupera el Porto en estos tres minutos de choque porten 48 de partit 0-1 guañate el Valencia encarrilante el título de la Supercopa de Europa el segundo la segunda Supercopa de Europa en el Seues Vitrines la primera en este formato después de conseguir el triunfo ante el Nottingham Forest de nuevo viniendo el Valencia de la segunda competición europea en aquella ocasión tras proclamarse campeón de la Recopa frente al Arsenal aquí venía de vencer al Olympique de Marsella en Goteborg en el Levy Stadium siendo campeón de la Copa de la UEFA iba a conseguir el conjunto blanquinegro la segunda Supercopa de Europa sus vitrinas con este formato partido único anteriormente era choque de ida y vuelta perdió el Valencia en territorio inglés por la mínima 2-1 pero logró el triunfo en Mestalla por 1-0 y eso vio con la victoria del cuadro valencianista como iba a suceder de nuevo en esta temporada 2004-2005 la pilota era la centrada desde la banda izquierda que se entraba ahí a medio carbón y le queda Ruffete Ruffete Herrere per a Curro Curro el pase per Albel Albel de una trota per a Curro Torres combina en Ruffete Ruffete per banda Ruffete que se embola NAR al final el valor que acaba en el Smanx de Víctor Bahía la pilota la trao la trao larga y se való pero no había fuera de choc la jugada está invalidada estaba en posición antirreglamentaria el davantero italia Bernardo Corradi ribanta al minuto 5 50 de partit 0-1 guañante el Valencia bueno ahí la anticipación de Curro Torres la pilota para la Valencia de nuevo ahí pero Bernardo Corradi Corradi que la chúa larga buscaba el pase pero Marco Di Vallo y está la lluita Di Vallo el valor en Víctor Bahía el porter portugués que finalmente se fan la pilota y la disputa en Marco Di Vallo la ventaja era para el guardameta del Porto el 99 a la espalda peleando en todo momento ahí Marco Di Vallo era buena la idea que tenía Bernardo Corradi se quedó un poquito corto pero ahí esa dupla italiana que quería poner la puntilla al partido conseguir el segundo tanto en Valencia y certificar lo que iba a ser el nuevo título para el conjunto de Mestalla ahí está Jugant el Porto a Rere Pepe la pilota de la Trauen ahí una falta de Bernardo Corradi Corradi sobre Costinha falta que trago el Porto Porto que buscaba igualar el partido después del gol de Baraja en el minuto 32 de la primera part había comenzado esta zona par buscando ese gol del empat cuantar estaba Wilder Postiga en fuera de shock posición antirreglamentaria el davanter portugués Valencia había salido bien el terreno de juego en esta segunda mitad y yo creo que precisamente de quien hablas Víctor Fernández era conocedor de la dificultad de doblegar a un equipo que se había puesto por delante como el entrenado por Claudio Ranieri y ahí esa cara de preocupación yo creo que lo decía absolutamente todo bueno pues está Vicente Rodríguez el pase a la esquerra pero Medio Carboni entra a Italia derecho pero anda Carboni combinando una otra vuelta en Vicente pero aún falta clara de Jorge Costa y amarilla y la tarcheta pero al capitán del Porto la falta clara que le afecta Jorge Costa a Medio Carboni llegaba tardísimo el lateral derecho del Porto pese a sus protestas se igualaba el número de cartulinas amarillas 4 2 para cada equipo y ahí el envío de Carboni y la falta que había recibido el derecho con una nueva posibilidad de balón parado para el Valencia la buena otra vuelta Vicente pero anda Esquerra la centrada el balón ahí de Islaria del Porto la rebucha el equipo portugués y está en la Valencia recuperando esa pilota en el centro del campo se aporta se baló ahí desde de Arrere Pepe Jan Fett reglaba una falta no ni Arrez el árbitro que continúa el choque y continúa la pilota para Vicente Vicente en Belvaló Vicente que la va al chugar a Arrere la pilota de Albelda Baló para Corradi baraja la pilota salí la lleven el valor recupera una otra vuelta Peral Valencia Rufete a la dreta para Curro Torres Curro Torres en Belvaló se embola Nar la dice Curro Torres la centrada ahí que volía colocar Rufete a Tocat en uno Valente y ese servicio de banda Peral Valencia la salida al terreno de juego en la segunda mitad apuntaba que efectivamente estaba más cerca el segundo tanto del Valencia que la igualada por parte del puerto ahora saque de esquina a favor del conjunto de Ranieri Trao el córner Rufete el baló ahí pencha de Islaria no troba rematador la pilota Peralder Postiga se la aporta el levantar portugués va Vicente también a Chudar ahí en defensa recupera esa pilota que será Nat Fora y ese banda Peral Equipo portugués bien situado de nuevo el equipo sobre el terreno de juego las ideas muy claras por parte del equipo blanquinegro y dificultad en el campeón de Europa en el campeón de la Champions para poder hacer daño a la zaga valencianista ahí estaba ahí David Navarro el central de Port de Segund en aquella final va a ser l'acompanyant de Carlos Marchent al centro la defensa defensa segura también y forta quieren las señas de identidad de este Valencia que venía de guanyar el doblet la Lliga en Sevilla la UEFA de Göteborg y ahora volía guanyar este título de la Supercopa Gomaixina va a acabar Sente en este minuto 55 de partid 0-1 yuga el Porto pero la pilota la recupera el Valencia Baraja buscaba ese pase enllar pero Rufete que no arriba así que arrebata ahí Pepe para buscar el pase herrere para el soporter pero Vítor Bahía que trao enllar buscante Ritori valencianista la pilota a la izquierda pero Vicente Vicente recupera ese valor la fica arrebata otra volta Cercleis en la zona central tres cuartos de camp disputan la Vicente que ha caigut no ni a res la pilota para el Porto la ayuda al equipo portugués Arrere Tragenti esa pilota desde la defensa Jorge Costa cambió ante el shock a la izquierda pero aquí jugara en uno valente uno valente Maniche arrebata otra volta para el lateral portugués y este arrebata para el soporter para Vítor Bahía que es de la seo área para ficar de nuevo la pilota en movimiento buscante el pase ahí para Seitar y dice el Grec ahora Valoyar que buscaba ahí a McCarthy y a Postiga la pilota que la recupera el Porto una otra volta y que en estos inicios de la seona parte ribanta ribanta el minuto 11 y Mitch lo está ahí en el la fica Rere el valor centrado en uno valente la pilota pasada llévalo ahí estaba el llansament y Santi Cañizares la gran parada de Santi Cañizares el llansament de Carlos Alberto del jugador brasileño del Porto con la pegada y Carlos Alberto y esa pilota que le había quedado y coma respuesta Santi Cañizares a volata y al primer pal Santi Cañizares la parada del dragón de nuevo rápido de reflejos como ya sucedió en la primera mitad para dejar el peligro de la meta valencianista y la felicitación de sus compañeros al guardameta blanquinegro ahora trago el córner sense consecuencias y ahí está la gran parada sí señor de Santi Cañizares en este minuto ya 12 y medio de esta segunda parte el Valencia guanyant 0-1 este título de la Supercopa de Europa que acabaría conseguint en aquella nit del 26 de agosto del 2004 que estén tornando a reviure así en VCF Media un título para la historia del Valencia estará tallada ahí David Albel al capitán via la pilota afora el valor que recupera al Porto ahí está Jorge Costa la pilota buscante el área del Valencia ese valor penchata monta París Cañizares seguro ahí de nuevo el porter de la Valencia pero aferse en la pilota claro superioridad del guardameta del Valencia dominio en el juego aéreo y ahí sirviendo de nuevo para que el conjunto de Ranieri buscara una nueva acción ofensiva en el transcurrir ya de estos primeros minutos de la segunda mitad con la ventaja en el marcador y la tranquilidad de que el equipo tenía muy claro que era lo que tenía que hacer sobre el césped bueno pues ahí el Valencia que va al traure de banda Curro Torres combinante ahí en Rufete la pilota toca tener el jugador portugués en Bafora de nuevo servicio de banda Nuno Valente que el último en tocar y se való y de nuevo la pilota para Valencia en banda Curro Torres busca la centrada Valoa Munt trao la defensa del Porto la pilota y el Valo que acaba Nansen fuera per línea de banda la vía tocata y Curro Torres que le había dejado ahí también una señal a Nuno Valente ahora de nuevo la falta a favor del Porto Arribanta al primer cuart d'hora esta segunda parte al minuto quince minuto seixanta de partit ahí está recuperando la pilota Rufete per banda Rufete en la lluita ahí se ha fet mal Rufete en esa jugada amb el jugador portugués y el choque es a Remampres no está como para perder tiempo el Porto era conocer la dificultad pasaban los minutos y no encontraba ese hueco más allá de ese lanzamiento y la buena intervención de Santi Canizares está recuperando la pilota al Porto atacan per banda izquierda defensa ante el Valencia recupera la pilota se la porta Rufete ahí está Rufo amb el valor Rufete combinante ahí en Corradi a Rere la pilota el valor Yark ahí está esa pilota Rere Vitor Bahía Vitor Bahía también andaba ahí Rufete a presionar y el porter portugués cambia el valor daban la presión de los jugadores del Valencia el trabajo el esfuerzo estaba garantizado en este equipo y hacía de eso precisamente una de sus mayores virtudes y ahí ponían muchos aprietos al rival cuando vemos a Ricardo Cuaresma iba a entrar al terreno de juego la primera sustitución que realizaba Víctor Fernández el portugués que entraba en lugar de Hugo Leal la primera sustitución del encuentro Ricardo Cuaresma primer cambio en el porto y ahora que acabaría Marcant pero al porto pero que no serviría de res el su gol pero a entrar sustituyente a Hugo Leal está Yugante Nuevo el Valencia inicia la jugada pero banda izquierda se való ahí en la lluvia Vicente Vicente la pilota de banda izquierda ahí está el puñal de Bení Calab Vicente Rodríguez ha provocado ahí el balón se ha hecho en la lluvia y en Pepe al central portugués y ahí está Vicente Peratrore de banda desde la parte izquierda Vicente en el balón se embola Nar Vicente busca la centrada la pilota monta trapa Víctor Bahía esa centrada que había colocado el jugador del Valencia Balón Yark al recuperar la Rufete allá va Rufo en la pilota Rufete en el balón desde la reina aparece Albelda Albelda en la otra volta esa jugada Balón Yark corre ahí Marco Diballo en la pilota la trao Pepe y el balón espera al Porto Mantara recuperar la pilota Valencia la anticipación buena ahí era de Curro Torres verá Baraja el Pipo a la derecha una otra volta Rufete desdobla Curro pero pase al centre Baraja Rufete la centrada Rufete la pilota Montt el balón era Víctor Bahía demasiado pasado buscaba la posición de Bernardo Corradi pero ahí la ventaja la defensa portuguesa Balón en ópera al Porto Tacantara McCarthy David Navarro está el Port de Saunt la marca ahí sobre el davanter del Porto pilotada Llarga ahí la T Diballo Diballo combinaba Bernardo Corradi Melzó compatriota pero ahí la anticipación del central del Porto para recuperar la pilota y la troya Seitaridis el Grec Seitaridis la Dixarrere era que la traga ahí Jorge Costa el balón Yark la pilota Montt y se baló que talla Curro Torres se lamentaba el 23 del Valencia en ese despeje continuaba el peligro por parte del Porto que buscaba una nueva jugada de peligro y ahora la anticipación de Carboni sí señor ni se pase ahí y Carboni atent para desfer la jugada de ataque del Porto va a traure de banda aquí portugués está Cuaresma que acaba de entrar al terreno de hecho sustituint o goleal el 2 al 10 Valor que se'n torna a anar fora ahí la participación de Cuaresma y de nuevo banda para el Porto la pilota movimiento Valencia Valencia que en esta segunda parte estaba constante evidentemente poder marcar el segundo gol el gol quedó en la tranquilidad en esta final de la Supercopa pero estaba intentando estaba buscando el Valencia Taragut una falta clara a Carlos Marchena la falta que apitata Terjeauge con Senanava Carlos Alberto Chocata ahí en Carlos Marchena el jugador brasiler del Porto en el Central Sevilla con todo Carlos Marchena ahí para dejar el peligro de la meta valencianista jugándose el tipo se duele el suelo salió mal parado el futbolista del Valencia precisaba de la atención médica y ahí entraban las asistencias mientras continuaba un rostro serio ahí Claudio Ranieri en la banda siguiendo la evolución del encuentro y eso que su equipo iba ganando los jugadores calentando en la banda Stefano Fiore Miguel Ángel Ferrer Mista Marco Caneira entre otros preparados para una posible sustitución minutos 20 de la segunda parte 60 de partida está el meche del Valencia aquí entonces Jordi Candel la tenenta Carlos Marchena Choparat se va a remampendre el Valo que torna la pilota el Porto al Valencia para que traga Santi Cañizares 66 de partida Valencia vol marcar ese segundo gol Valo Llarg la pilota amunt ahí bota Corradi ahí esa pilota finalmente que se fa Víctor Bahía en ella pero antes había hubo una falta previa y la pitada la árbitre Terjeau Való para las portugueses vol recuperar la pilota Valencia y la recupera ahí la presión baraja Arrere Albelda Albelda a la izquierda Pere Vicente entra el de Benicada Panevore Vicente Rodríguez en Caranta Seitaridis Vicente que se entra y gol y gol Diballo y gol y gol marco 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 Diballo el segundo pero al Valencia gol el gol el gol de marco Diballo el gol que apropa al Valencia al título de la Supercopa en el Minucci Chantase marco Diballo marca el segundo pero al Valencia el 0-2 así el Estadio y Luis Segón de Mónaco que inayugada de Vicente Rodríguez el puñal de Benicalapa como a Centrata y ahí el rema de Cable marco Diballo volando una otra volta la pilota que se está bella toca en Víctor Bahía Valpa Alper Badins marca Diballo el Segón pero al Valencia el 0-2 Mesa prop del título de la Supercopa de Europa el Valencia de cabeza hacia su segunda Supercopa de Europa y nunca mejor dicho tras el cabezazo de Baraja llegaba el de Marco Diballo el italiano que llegaba a las filas del Valencia Club de Fútbol y que iba a realizar el tanto que a la postre iba a significar el título para el Valencia Club de Fútbol la celebración ahí en el fondo donde estaban los seguidores del equipo blanquinegro la alegría de toda la plantilla del Valencia también de nuestros aficionados el segundo todavía más difícil para el Oporto el Valencia que ya acariciaba el título de Supercampeón de Europa sí señor Marco Diballo pues de nuevo un gol muy semblante al de Baraja remat de Kapp impecable también como a volata Marco Diballo en el primer gol va a ser Curro Torres el que le ha colocado Baraja y así es Ud Vicente y un remat también impecable de Kapp de Marco Diballo desde 2 pelache del Valencia en aquella final centro perfecto Vicente superando por velocidad a su marcador la rosquita con pierna izquierda y como se suspendía en el aire Marco Diballo para hacer el segundo del Valencia una jugada prácticamente perfecta hablaba de lo trabajado que estaba este equipo como cada uno sabía lo que tenía que hacer y rentabilizaba sus ocasiones si ya era difícil para el Oporto doblegar al Valencia después de haberse puesto por delante en el marcador con esa ventaja de dos goles ya prácticamente lo tenía imposible el equipo entrenado por Víctor Fernández 0-2 Copa de Europa ahí estaba el Valencia en aquella nit en Mónaco amb 5.000 valencianistes celebran también aquí el título o intenta de nuevo el Valencia Rufete para la derecha Rere el valor ahí para Rubén el Pipo Baraja se la porta el Pipo Baraja la pilota cambia el choque a banda izquierda ahí estaba el pase para Marco Diballo dos pelaches dos autores de dos gols del Valencia que están durante el título en la Supercopa es Carlos Marchena el que cambia el choque a la derecha para Rufete Rufete que se entra el valor pasado el remate ahí que no arriba Diballo sí que arriba Vicente o intenta el de Benicola Vicente Rodrigo la pilota recula Sembau intenta el pase Dibs que van a ver a Baraja al lanzamiento ahí que ha y a Ficata ahí la cama era Pepe pero que entraba como había Yechita y la jugada de Vicente Rubén el Pipo Baraja en esta jugada desatado el Valencia después de conseguir el segundo Providencial Pepe porque Baraja ya enfilaba la portería de Vítor Bahía el lanzamiento con pierna izquierda del 8 del Valencia tratando de hacer el tercero y muy superior en el segundo periodo el equipo de Claudio Ranieri que iba a contar con una nueva acción a balón parado ahí va el córner que va a botar Vicente la pilota monta el remate Sembau fuera Baraja la tinguda una otra oportunidad ahí para Valencia como ha entrado el Pipo Baraja el remate de este córner que ha botado ahí Vicente entraba Baraja con la tocada y el valor que Senanat fuera creo que arriba tocar ahí en el travesero golpea en el larguero llega a golpear en el larguero sí el remate Baraja que finalmente ha tocado en la parte exterior del travesero y Senanat acaban fuera una otra oportunidad para Valencia y ahora la cartulina amarilla para Ricardo Cuaresma para el futbolista del Porto que ha salido en esta segunda mitad entrada peligrosa sobre Carlos Marchena y de fondo votando los seguidores del Valencia Club de Fútbol la alegría viendo como su equipo iba dirigido hacia un nuevo título 3 en 2004 la liga la copa de la UEFA y la supercopa de Europa y una nueva sustitución en el Porto se retiraba un prácticamente desaparecido Benny McCarthy del encuentro y entraba César Peixoto el segundo cambio que fue Víctor Fernández el técnico español del Porto en aquella final de la supercopa que va a guañar el Valencia que tenía evidentemente el partito en carril también 6-0-2 a más gols de Baraja en la primera parte del minuto 32 y el de Divallo en el minuto 67 esta segunda parte cuando va a traer el Porto de banda la pilota pero el equipo portugués que recupera Valencia que ya dice que va a hacer un partit una victoria muy trabajada la de aquí Valencia Ford seguro en defensa y que también va a ser efectivo en ataque recuperante el Valo del Porto en el cercle central la pilota del equipo portugués cambiante el shock a banda izquierda tocaban uno valente de nuevo ahí se való era que recuperar ahí el centro del campo Valo Yark que había colocado ahí pero Senanat era Costiña el que había colocado esa pilota en Yark pero Senanat directamente fuera en la treta de Porta pero a Valencia cuando esté en Bechente el gol de Marco de Iballo como a volata ahí marcante la pilota que toca Víctor Bahía se está bien en el pal pero va Dins el segundo pero a Valencia con esa celebración tan característica del once besándose el anillo incluso se buscaba el escudo en la camiseta del Valencia para celebrarlo con los seguidores siendo consciente de la importancia de este tanto que iba a resultar definitivo para que a la postre del Valencia sumara un nuevo título a sus vitrinas buen futbolista Marco de Iballo buen futbolista llegó en una temporada un tanto complicada pero aún así marcó sus goles bueno pues ahí está el 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 porto el porto en la pilota y se való y recupera la pilota se való la pilota Mund Carboni y la la pilota de Carboni el Tai que se han at para que siga treta de banda pero al porto minuto ya treinta de partida esta segunda parte al remat que es en la perda se remata ahí de Maniche desde la banda derecha la tocaba ahí de Cap Carboni Maniche de Cape que la han viat fuera hizo rematar picado y se marchó por encima de la meta de Cañizares ahí un poco ese rechace de Carboni que despistó a sus compañeros en defensa se lamentaba el portugués porque sabía que era una buena oportunidad la que perdía para su equipo da inicio minuto setanta sin de partida el 0-2 el marcador que reflectís la victoria del Valencia para guanyar esta Supercopa de Europa en este día en este 26 de agosto del 2004 al estadio Luis II de Mónaco Juan se prepara que primer cambio y va entre armista preparado el de Caravaca de la Cruz para ingresar al terreno de juego a primera sustitución el equipo de Claudio Ranieri en cuanto lo autorice el colegiado ingresará un hombre que venía a hacer su mejor temporada con el conjunto de Mestalla y ahí mostrando el cartelón el cuarto árbitro el que se marcha del césped del rectángulo de juego es precisamente el autor del segundo tanto Marco Diballo con los aplausos de los valencianistas y también por parte de Ranieri abandona el terreno de juego su golito el segundo para el Valencia y esta amista teniendo su participación en esta Supercopa de Europa el de Caravaca de la Cruz Miguel Ángel Fermista que venía de hacer una gran temporada donde evidentemente el pichichi del Valencia donde el seroiz de aquel doblet y que entraba en la par final de este partit para guanyar también esta Supercopa de Europa sustituyente ahí a Marco Diballo la pilota que la va a recuperar el Porto se la importa ahí llévalo el equipo portugués el Lanzamén desde fora y el Lanzamén que va a gol le ha pegado Ricardo Cuaresma y es gol hace gut Ricardo Cuaresma el que le ha pegado desde Jun y a batuta Santi Cañizares el gol de Ricardo Cuaresma en este minuto se tanta güey de partit y a pegado desde Jun está muy Jun a sorpresa Santi Cañizares que la toca arribata a tocar el valor ahí está el Lanzamén de Ricardo Cuaresma toca Cañizares pero el valor a Dins 1-2 retalla diferencias del Porto por lo tanto toca apretar en este tramo final de encuentro el Valencia que veía como el Porto recortaba diferencias con un gran zapatazo desde fuera del área de Ricardo Cuaresma el terror de juego en esta segunda mitad llegó a tocar Cañizares pero no pudo evitar el tanto del equipo portugués que iba a apretar hasta final de partido para tratar de buscar la igualada en una acción aislada llegó el tanto del rival del Valencia Club de Fútbol y ha pegado muy fort bien tirado Sigadid Santi Cañizares que ha arribado a tocar el valor pero acaba Dins el 1-2 pues ni había que aguantar ni había que aguantar porque ahora el Porto después de retallar diferencias a este gol de Cuaresma se me va Vindriamunt y ni había que aguantar este marcador favorable este 1-2 para conseguir el título de esta Supercopa de Europa como la FII acabaría aconseguinte el Valencia en aquel partido pero ahora tocaba evidentemente aguantar en lo que quedaba de encontre porque estén en el minuto 34 de esta segunda parte estaba Juganta y Mixta y se pilota Vicente que la recupera Vicente Ambel Való continúa Vicente la pilota el Perseguixe ahí era Seitaridis Vicente ahora ahí ese valor que recula Rere y que no perde el Valencia pase ahí para que traguera esa pilota era David Albelda el que se habían portado y Xevaló que recupera el Porto está el pilota para el equipo portugués busca una contra perillosa el valor capa la esquerra en la centrada la pilota la pilota Montt atreta de Cap Rebuchat Carlos Marchene y Xevaló Albelda una otra volta recuperan Vicente ya di que ahora el Porto se venía Montt después del gol de Cuaresma buscaba empatar esta final de la Supercopa que ahora ayuda al Valencia pues ante esa posibilidad que veía que le había llegado quizá de forma inesperada iba a apretar en los minutos finales de partido de Valencia tenía que saber llevar la manija del encuentro y esperar que pasase el tiempo para conquistar ese nuevo título como así acabaría sucediendo bueno pues ahora Pepe que atalla de esa pilota y se va lo que nada va a capa Miguel Ángel Ferrer Mista y el balón en banda que va a traer Curro Torres desde la par dreta terreno de hecho del Porto Curro Torres buscando ahí el pase era Rufete Quecao Dislaria Noni Arres Dio el árbitre el Norueg Terjeauge y la pilota en el Porto este me siente ahí repetía la jugada en Pepe Pepe que agarra claramente a Rufete eso podía ser penalte se podría verse un penal claramente porque agarra claramente Pepe a Rufete toda la ventaja era para el de Benejuzar en ese movimiento del interior del área y el agarrón es claro por parte del defensor del Oporto pero el árbitre Terjeauge no va a pitar absoluta Menres ahora en el VAR a lo mejor estarían parando en otra cosa porque el agarró de Pepe va a ser clar en esa jugada 37 ya casi en la segunda parte 1-2 es un gran gol ahí a volar Cañizares se lamentaba Cañizares de no haber desviado un poco Messi se va a lo que acaba de la sova portería es una de las características desde luego de un futbolista como Cuaresma la potencia en su disparo a lo largo de su carrera ha conseguido goles de muy bella factura de estas mismas características y ahí poco pudo hacer Cañizares y Cuaresma que le daba su última oportunidad a su equipo aunque no lo iba a conseguir Trau en Yark el portero del Valencia buscando ahí a Bernardo Corrari a Miguel Ángel Fermista dos avanters Sara en este tranfinal de partid dará a Guti a Rubén Baraja una falta la que le han fet al mid-centre Valli y Soletà del Valencia minuto 30 Aguitia Alvella pica el volo en el movimiento la pilota banda esquerra reira la coloca Vicente en Carboni para lo que se embáfora banda ver al porto toca defender toca estar bien juntitos para no pasar ningún tipo de apuro en este tramo final de encuentro desesperado ahí Jorge Costa dando instrucciones a sus compañeros porque sabía que se agotaba el tiempo talla de capa ahí la defensa del Valencia 30 pilota Carlos Marchena el valor a Munt allá corre Corradian Pepe estaba la vanter Italia del Valencia ahora Curro Torres en la disputa y se való ha hagut falta finalmente del jugador portugués sobre Curro Torres la falta Clara de Seitaridis Raucurro Torres la pilota Moviment buscanta Rufet en banda la pilota que la toca en uno Valente se en va fuera y es banda Peral Valencia en el tramo final ya de partit arribando al minuto 40 de esta segunda parte 1-2 ni ha que aguantar ni ha que defensar este marcador favorable para sumar este nuevo título para culminar el que va a ser la mejor temporada de la historia del Valencia en el triplet el doblet y ahora el triplet de esta Supercopa de Europa Való ahí que volía arribar Vicente Rodríguez en la disputa y se pilota se per per línea banda y se per línea de Fons estreta de porta para el equipo portugués en un 85 de partit ahí estamos vejando ese marcador favorable Valencia 1-2 con los gols de Baraja de Diballo el de Quaresma para retener diferencias en el tramo final de este partit buscando este título europeo la segunda Supercopa de Europa para el Valencia en este tramo final de partit Alvella buscaba el pase enllarca y per a Mista corre el de Caravaca a la Cruz Mista el balón no pot arribar y es banda per al Porto eitrao Costiña se ha anticipado una otra volta ahí David Alvella cambia esa pilota fuera el balón ya en el minut 41 preparada una nueva sustitución en el Valencia para también arañar segundos al cronómetro mientras en la grada la alegría que se mezclaba con los nervios de que llegase el final del encuentro y poder celebrar la afición blanquinegra aunque en su mayoría vestía de naranja un nuevo título de nuestro equipo está recuperando la pilota el Valencia está la lluita el de la Paula Llarga David Alvella que a mí le falta al capitán del Valencia la lluita ahí en Ricardo Cuaresma y se disputa el balón la falta finalmente que le han fet a David Alvella y ahí estaba el cambio ingresando al terreno de juego Pablo César Aymar el pibe de Río Cuarto que había sido suplente en esta final y que iba a disputar los últimos minutos se marchaba otro de los italianos sobre el terreno de juego Bernardo Corradi poca participación del 9 y ahí va a acompañar en la zona de ataque del conjunto de Mestalla Pablo Aymar a Miguel Ángel Ferrer Mixta en este tramo final de encuentro la pilota de nuevo en movimiento ahí ahora rebuta una manotada Miguel Ángel era rufete la manotada clara de Costiña a rufete pero que el árbitre no ha visto y el balón que va a ser pero al Porto trao rápido Víctor Bahía Porto volía empatar la desesperada este partito esta final que estaba perdent 1-2 ahí Alvella ahí también ahora Cao tirán de veteranía de experiencia también se queixaba David Alvella pero bueno sabía y era consciente Alvella que estaba en el de espinús finales de la final y que ahora todo el tema será valuós porque estén en el 43 y el Porto que veía como por segunda temporada consecutiva perdía la Supercopa de Europa el año anterior lo hizo frente al Milan y ahora iba a ser ante el Valencia Club de Fútbol ahí estaba jugando el Porto la pilota intentando en este tram final del partit el Valencia más a prop de un otro título de un título europeu la segunda Supercopa de Europa después de la Recopa del 80 anaba a arribar esta así en Mónaco en el estadio y Luis II davante el Porto el contraste de finales ganadas años atrás finales perdidas en competiciones europeas marcharon de forma consecutiva dos de Champions y ahora el Valencia tanto en Goteborg como en Mónaco y va a conseguir dos títulos más para sus vitrinas ahí estaba uno valente traguen de banda la pilota arriba línea de Fons busquen la centrada Lopenchad Islari el Valencia treta volata y David Navarro a volata y David Navarro pero ahí va y la pilota Hélder Postiga el central del Porto de Sagunt Hélder Postiga y Maniche ahí se queixaben de esta jugada pero ahí estaba David Navarro como le ha llevado el valor a Maniche y se queixaba Maniche al árbitre pero para mí le ha llevado neta si no había señalado juego peligroso del centrocampista portugués y ahí la protesta al colegiado por la decisión adoptada un poco la impotencia de ver que se iba terminando el encuentro y al Porto se le escapaba el título llegábamos al 90 tres minutos de tiempo extra hasta el 93 nos íbamos a marchar pues eso es lo que le queda esta final tres minutos da Fechit al árbitre Norueg Terje Auge una dos tres minutos para aguantar para resistir para buscar a Neymar Bore un otro gol ahora lo intenta Rufet es de la banda derecha la centrada para Víctor Bahía ahora ahí trao rápido el porter portugués buscante echa la desesperada ese gol del empate en esta final que mai va a arribar porque el Valencia va a guanyar este título pero bueno consumirse ya estos tres minutos de Temsestra que le quedan a esta final de la Supercopa de Europa el baló para el Porto y la pilota a Rere que recupera al Valencia estaba mixta fijándole la pera Pablo Aymar la dupla la davantera en la que va a acabar este Valencia esta Supercopa de Europa Aymar mixta Guantara recupera la pilota del Porto encaranta ahí a Carboni Carboni que le falta a Cuaresma a Ricardo Cuaresma que desde que ha entrado asegura el jugador más participativo y ahora le ha tenido que parar en falta y tarjeta a Carboni sabía lo que hacía el derecho de tener el juego impedir que avanzara a Ricardo Cuaresma porque minutos antes habíamos sido todos testigos de lo que es capaz de hacer este futbolista tarjeta clara cazando por detrás al jugador del Porto y va a traer la falta el Porto la pilota que había traído ahí era Peixoto Corro Torres ahí dienta el subjugador es que y había que aguantar que ni había que defensar este córner que va a votar el Porto allá va la pilota Nuno Valente trago el córner falta ha voto una falta Amadeo Carboni el Italia derecho tirando de experiencia el Valencia ahí estaba Jorge Costa el capitán Marchena todos metiendo presión ya se vi en Guañadors ya se vi en Guañadors está Jorge Costa encarante Ambes Nostres San Cañizares San Curro Torres pero bueno Sochuva en favor del Valencia el otro fútbol ahí deteniendo el encuentro el Valencia pasaban los segundos y la gente ya en la grada que veía como íbamos a conseguir un nuevo título el tercero en 2004 el Valencia Supercampeón de Europa tras vencer por 2 a 1 al Porto mientras ahora se desculpaban ahí integrantes de uno y otro equipo Jorge Costa con Santi Cañizares que clasito en la cara ahora en Midlay se repetía le ha pegado ahí una palmada en la cara a Cañizares pero eso el portero del Valencia se había encarado en Jorge Costa pero Asoya estaba Cavata Asoya estaba decidido el Valencia no va a guañar el título de la Supercopa en vez de 1 a 2 la segunda Supercopa de Europa pero al Valencia la anaba a conseguir gracias a los gols de Baraja de Diballo en el 32 en el 66 de partid así en Mónaco en el estadio Luis Segón de Mónaco el Valencia anaba a ser campeón de la Supercopa de Europa anaba a culminar la mejor temporada de la segunda historia el mejor equipo del mundo como va a ser anomenado Mesos Mestarte el Valencia ahí está apurándose ya el valor llansament ahí la pilota que la trajo el Valencia en defensa atacante el Porto Azotec estaría acabat pasa en 4 minutos de estrés que había fechito ahí está el final ahí está el final el Valencia campeón de la Supercopa de Europa ahí está la celebración de los 3 el Valencia campeón de la Supercopa de Europa la segunda Supercopa de Europa verá el Valencia ahí está la alegría el triunf del Nostre Valencia en aquella anid el 26 de agosto del 2004 campeón de la Supercopa de Europa 24 años después el Valencia volvía a ser supercampeón de Europa el Porto era el rival que nos habíamos encontrado por el camino el campeón de la Champions que no superó al Valencia doblegó el cuadro de Mestalla al equipo entrenado por Víctor Fernández los tantos de Rubén el Pipo Baraja y de Marco Dibario que dieron el triunfo a nuestro equipo 3 títulos en 2004 para el Valencia Club de Fútbol la alegría de los 5000 valencianistas en las gradas del estadio Luis II un nuevo hito que conducía a nuestro equipo a ser nombrado meses después mejor equipo del mundo ahí estaba Baraja la autor del gol que abría Camila de la victoria después marcaría Diballo el 0-2 y Cuaresma el 1-2 pero ahí estaba el triunf las celebraciones de Nostres de Sisco de Palop de Caneira los componentes de aquella Valencia está Bernardo Corradi Miguel Ángel Angulo está en tocho el Satchudan es ahí de Claudio Ranieri el técnico italiano en el seu retorno a Valencia después de la deuda de Rafa Benítez se fea Carrex del Valencia y sumaba el título de esta Supercopa de Europa que el Valencia va a conseguir aquel 26 de agosto del 2004 en el estadio Luis Segón de Mónaco está la celebración de Nostres sin mil valencianistas que van a estar también en las graderías que van viajar en coche en bus aquel día y que van poder celebrar en el seu equipo aquel título de la Supercopa de Europa la felicidad una vez más tenía color valencianista con esa gran victoria a base de dos cabezazos el primero que estamos viendo es Rubén el Pipo Baraja en la primera mitad tras cumplirse la media hora de partido la celebración de fondo de nuestros aficionados y luego en el segundo periodo iba a llegar el tanto de Marco Diballo el Valencia supercampeón de Europa el Valencia era un equipo temido en el viejo continente y que estaba a escasos minutos de recibir el trofeo que lo acreditaba como supercampeón ahí está el míster Claudio Ranieri sonriendo continuaban los abrazos el Uru Gonzalo de los Santos con Rubén el Pipo Baraja ahí manteado por sus compañeros por Andrés Palop las sonrisas estaba Carlos Marchena también de por medio nuevos integrantes de esta plantilla como Fiore que no había participado o sí que lo había hecho por ejemplo este hombre Marco Diballo el autor del segundo y definitivo tanto que dio el triunfo al Valencia también Bernardo Corradi y el Valencia que continuaba con esa senda positiva de acumular triunfos en sus vitrinas y el 2004 es un año que pasa en la historia de nuestro club ahí estén de nuevo Bechente repetir el segundo gol que marcaba Marco Diballo la central de Vicentes de la banda izquierda y el remade cap de Marco Diballo que acababa pues que va a acabar evidentemente es la portería de Víctor Bahía y que donaba el triunfo el título Peral Valencia de esta Supercopa de Europa ahora van a ser los jugadores del Porto que van a pasar a replegarles medalles y anemos a poder también reviure de nuevo así en VCF Media lo que va a ser aquella celebración con Balsar David Albel del capital Valencia aquella Supercopa de Europa o anemos a tornar a reviure en esta retransmisión de este partido histórico de este título de la Supercopa de Europa que ya diem el Valencia venía de guayar el doblet la Liga en Sevilla la UEFA en Göteborg al Olympi de Marsella y esta Supercopa de Europa pues después ya di que meses después va a ser a nominat millor equip del Mon y ahí tenemos a Lennar Johansson al presidente de la UEFA poniendo las medallas a los jugadores del Porto al rival del Valencia Club de Fútbol que como comentamos anteriormente por segunda temporada consecutiva se quedaba a las puertas de cosechar este título y más tarde llegaría también a una final que volvería a perder ante el Fútbol Club Barcelona pero ahí afortunadamente el rostro era de tristeza del rival del Valencia Club de Fútbol porque era nuestro equipo el que había conseguido un nuevo título el Valencia que era el amo y señor de las finales de los partidos importantes decisivos siendo ese equipo que impedía que sus rivales desarrollaran su fútbol sobre el terreno de juego provocaba la desconexión en los equipos que se enfrentaban al de Benítez y ahora el de Claudio Ranieri y a partir de ahí era una máquina que cuando se engrasaba funcionaba a las mil maravillas y fruto de ello este partido este nuevo título cosechado gracias a los tantos de Baraja y de Marco de Iballo y ahí va a venir ya el momento enseguida para que uno a uno fueran desfilando los futbolistas del Valencia Club de Fútbol para recibir las medallas como campeones de la Supercopa de Europa también por supuesto nuestro capitán David Albelda levantar ese título antes pasaban los colegiados del encuentro para también recibir su reconocimiento y ahí la alegría que continuaba como no podía ser otra forma de nuestros jugadores y también de los aficionados que esperaban ansiosos el momento en el que el de la Paula Llarga levantara un nuevo título al cielo de Mónaco en esta ocasión meses después de que Suecia hubiera visto a nuestro equipo proclamarse campeón de la Copa de la UEFA ahora iba a ser en el Principado de Mónaco ahí tenemos desfilando a nuestros jugadores a David Navarro a Sisko Marco Diballo anticipándose a esa celebración y ahí en lo más alto la tarima preparada para la ocasión Curro Torres Vicente Rodríguez asistiendo a Diballo en el segundo de los tantos el 15 del Valencia Medeo Carboni ni que decir tiene la relevancia del italiano del derecho a lo largo de todos estos años los brazos al cielo los cánticos de nuestros futbolistas continuaba la imposición de las medallas para Fiore para Mista para Rubén el Pipo Baraja a muy señor del centro del campo junto a David Albelda en ese partido imponiéndose a la pareja formada por Costiña y Maniche los pesos pesados del fútbol europeo también en aquellos momentos ahí estaba Andrés Palop el de la Alcudia medalla también para Momos y Soco Rufete Levenejuzar todo entrega sacrificio punto honor Cañizares Providencial con dos intervenciones una en la primera mitad y otra en el segundo periodo Carlos Marchena actuando hoy como central y ahí los jugadores que se habían quedado fuera de la convocatoria en este compromiso y el último que iba a recibir esa medalla iba a ser el capitán de la Pobla Llarga la vida el Vella tenemos a Johansson hablando con Pelegrino también recogía su medalla Ludovic y Butel ahí aparecía el entrenador del Valencia Claudio Ranieri en su regreso que conseguía de nuevo un título supercampeón de Europa con el Valencia Club de Fútbol tras la Copa del Rey del 99 el resto de cuerpo técnico desfilando también recibiendo su medalla sonreía detrás el general Claudio Ranieri y ahí estaba Roby David Albelda recibiendo la medalla y dispuesto a levantar la copa ahí está el título de Copa de la Supercopa de Europa que va a alzar el Valencia al seu capitán David Albelda en aquella nit también gran mágica en Mónaco en l'estad y Luis Segón aquella nit del 26 de agosto del 2004 el Valencia va a ser campeón de la Supercopa de Europa y ahí está esa Supercopa alzada para los jugadores del Valencia para el seu capitán para atancar una temporada histórica brillantísima el mejor Valencia de la historia el mejor equipo del mundo de la historia Gracias.